Hoy vamos a preparar unos garbanzos con langostino, un potaje muy típico de Cádiz y del resto de Andalucía. Así que ya sabes, anímate y a la cocina. La noche antes de preparar este potaje, pon 400 gramos de garbanzos secos en remojo. Al día siguiente, escúrrelos bien y luego échalos en una olla. Añade un pimiento verde italiano y un pimiento rojo de los de asad, sin las pepitas. Echa también una cucharada pequeña de pimentón dulce y una hoja de laurel. Ahora, pela 400 gramos de langostinos. Luego, añade una cucharada de aceite de oliva a una olla limpia y echa las pieles y las cabezas. Guarda los langostinos en la nevera para más tarde y pon la olla con las pieles a fuego medio. Cuando cojan un bonito color anaranjado, añade medio vaso de vino blanco. Deja que se reduzca casi todo el vino y entonces añade 2 litros de agua. Ahora, dejamos a fuego medio 20 minutos. Pasado este tiempo, coloca un colador de malla fina sobre la olla de garbanzos. Y huerca el caldo de los langostinos que hemos preparado. Aprieta con un cazo para que las cabezas suelten su jugo. Deja que los garbanzos se vayan haciendo a fuego medio. Y si sale algo de espuma, las retiramos con una espumadera o un cucharón. Mientras tanto, pon una sartén amplia a fuego medio y añade 4 cucharadas de aceite de oliva. Echa también una guindilla seca o pimienta de cayena. Y 5 langostinos pelados. Deja que se doren los langostinos y entonces sácalos y déjalos en el vaso de una batidora de mano. Ahora, echa a la sartén una cebolla troceada y 2 dientes de ajo cortados en rodaja. Deja a fuego medio y cuando la cebolla se haya pochado y tenga algo de color, añade 2 tomates medianos troceados. Sube el fuego y deja que se hagan los tomates hasta que estén bien tiernos. Y entonces, echa el sofrito en el vaso de la batidora y reserva. Cuando los pimientos estén tiernos, échalos también al vaso junto al sofrito y los langostinos. Añade un poco del caldo de los garbanzos. Y bate bien hasta que quede una crema muy fina. Pásala a la olla con los garbanzos. Añade también un puñado de perejil fresco picado y deja la olla a fuego medio hasta que los garbanzos estén tiernos. Trocea los langostinos que tenemos reservados en 3 o 4 pedazos cada uno. Cuando los garbanzos estén tiernos, añade los langostinos troceados, una cucharada pequeña de sal y media cucharada pequeña de pimienta negra molida. Deja 5 minutos al fuego y prueba de sal. Y si hace falta, añade una poca más. Y eso es todo. Solo te queda servir los garbanzos con langostinos y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!